Yo, porque yo quiero que estemos juntos, yo necesito su compañía Quien sabe Dios, ya me la tenia, para que fuera mi buena estrella Y el día que nació esa morena, yo quizá donde andaba Buscándole a mi alma, quien la protegiera Pero quien pensaba, que podía ser ella Bueno, esto sí lo vamos a cantar todos, por favor Para llevarme un recuerdo grato para mi hogar y decirle a mi familia Que estuve con gente que cada día lucha y trabaja por hacer grande Mi país que se llama Colombia